Música Estamos aquí en pie de lucha, en representación del sindicato de transporte turístico Río San Juan Cabrera. Tenemos aproximadamente tres años en lucha, y hace una semana que iniciamos la lucha de nuevo, y aún no hemos tenido la representación de Turismo, ni de DITRAN, ni tampoco la representación de Lotea Manera. Ellos nos tienen ahora mismo, nos tienen desplazados de nuestro trabajo, y lo estamos reclamando. Y las autoridades, nosotros necesitamos la intervención urgente de nuestro presidente, que nos venga a intervenir en este problema, porque de lo contrario nos veremos enfrentando en algo que queremos evitar. Y le pidamos a la autoridad de que eviten una consecuencia mayor, antes de que mañana sea demasiado tarde. Eso es lo que ellos dicen, pero nosotros tenemos vehículos para competir con ellos, de cualquier forma. Nosotros tenemos la Suburban, y tenemos vehículos de taxi, Toyota Cierna, tenemos la Hyundai, Grand Star, vehículos en muy buenas condiciones, para cualquier servicio. Nosotros le damos servicio a todas las villas, ahora mismo hay un proyecto nuevo, se llama Ani Villa, que no es verdad que los clientes de Amanera son más importantes que los de Ani Villa. Y nosotros damos servicio VIP, y tenemos la condición para cualquier servicio. De hecho, lo hacemos en otro proyecto, como ya les dije. Entonces, es cuestión de que ellos no quieren ni siquiera reunirse con nosotros, y no hemos tenido apoyo de las autoridades competentes hasta ahora. Solamente estamos aquí y ellos no se acercan a nosotros nunca. Pero es lo que te dije, ya la paciencia se terminó. Nosotros a partir de ahora vamos a cerrar puertas, vamos a cerrar calles, vamos a hacer lo que haya que hacer, no importa lo que pase. ¿Y el nombre cuál es el sindicato? Mi nombre es Ramón Pichardo, somos del sindicato de San Juan Cabrera. Entendemos que el sindicato de taxi de San Juan cumple con los requisitos, pero sin embargo, nos hemos enterrado de que cuando van al aeropuerto, las guaguas o los vehículos de Amanera, sacan los turistas prácticamente VIP directamente desde el avión hasta el hotel. Sin embargo, ustedes no tienen ese tipo de servicio y están cobrando igual, o prácticamente igual que ellos. ¿Qué es cierto de eso? Bueno, yo pienso que no le han dicho la realidad. Porque ellos tienen sí VIP, pero eso es un servicio, lo pagan allá, pero nosotros podemos también llegar a un acuerdo con ellos. En cuanto al precio, no es así, porque ellos le cobran a los turistas, según tenemos entendido, 250 dólares en la unidad que ellos tienen, que son tipo Mercedes, pero nosotros tenemos la tipo Suburban, que son del mismo nivel o de más calidad, y le cobramos, le pagan 200 dólares. De modo que ellos están ahí diciendo lo que ellos quieren decir, pero el caso no es que ellos no quieren dar nuestro aporte. Entonces nosotros somos un sindicato que tenemos 35 años trabajando aquí, las 24 horas en la zona. Y somos 78 familias, que creo que es hasta un genocidio, que no tenemos el trabajo porque vamos a desaparecer, porque tenemos, cada padre de familia tiene que tener 5 o 6 dependientes. Entonces ellos lo que no quieren es dar nuestro trabajo, ellos quieren monopolizar el transporte y cogerlo para ellos. Esa es la situación. No es que a ellos les interesa que nosotros viajemos ni nada, simplemente coge el transporte para ellos. Cuando empezamos esta lucha, ellos nos exigieron que cambiáramos nuestras unidades. Empezamos con Forest Flores. Luego, para no darnos el trabajo, dijeron que las Forest Flores no les funcionaban. Y cambiamos a Suburban. Después que traímos todas las Suburban, que nos hicieron hacer esa inversión, que nos ofrecieron el trabajo, ahora, en lo que va de año, no han dado dos transfers porque ellos no han tenido unidades disponibles. Pero sobre los precios, ellos fueron los que pusieron ese precio. Ellos nos dijeron que eso es lo que íbamos a cobrar. Y nosotros estamos disponibles a un reajuste, si eso es lo que ellos quieren. El sindicato de estación turístico Río San Juan Cabrera pide a Turismo Alintran que vengan a su auxilio para evitar males mayores en la zona debido a que el hotel, a manera, no ha cumplido con lo pactado con ellos. En un servicio especial, desde Río San Juan, República Dominicana, Nengo Paredes, para Noticias. Nengo Paredes, para Noticias.